Se me ve, tu que ves de ahí, se me ve Tu misma, yo se te ve, se te ve Se me ha caído, se te ve Y ahora me da palo cambiarme la camiseta Pues se te ve Ha comido kiwi y le ha salido un roal Es que mira, a mi me ha hecho cambiarme de ropa Pero tu tienes que ir con el roal de kiwi Me pongo así, así no se me ve Claro, si, y me manchas a mirar camiseta nuevo Buenas a todos Si empecé a un nuevo vídeo Ya conocéis, ya conocéis para qué sirve este cuter, ¿no? Sí Bueno, hoy tenemos vídeo de compra Pero nos vamos a colar un momentito Para enseñaros una cosita que nos ha llegado Así rápidamente, que creemos que os puede interesar Se trata de un patinete Vale, mientras Cristian va sacando Os digo las características Actualización 2023 Así, está recién salido del horno De hecho, además quería la empresa colaborar Y mira, otros mangos Y dice, hasta que no veo llegue no podemos hacer nada Y estaba la mujer que quería hacernos un regalo de Navidad Y hasta que no ha venido, pues no ha podido ser Este patinete se llama patinete Almove X1 Pro Para niños y adolescentes 15 kilómetros de alcance máximo 18 kilómetros por hora Velocidad máxima Motor de 150 vatios 75 kilos de carga máxima Y PX4 Resistente al agua De 6 a 16 años Velocidad al gusto Tres modos de velocidad Mira, aquí podéis ver Tres modos de velocidad De 6 kilómetros por hora 12 kilómetros por hora Y 18 kilómetros por hora La batería es importante 5000 amperios Proporcionan Miriamperios Proporcionan más kilómetros Para correr más lejos Es cómodo Porque el cubre de manos es TPR Sin mantenimiento El neumático es macizo Que eso es súper importante Respuesta a doble freno Luz señalización Doble cuerpo Fabricación Aleación de aluminio Es pedal robusto Fabricación también de aluminio Y bueno, ahí tenéis Sin mantenimiento Sistema de frenada dual Manillar TRP Robusto y duradero Y ya veis que es para Para diferentes edades Y bueno, yo os dejaré El link No sé si lo estaréis viendo Os dejaré el link Para que podáis acceder Pues si os interesa Nos dejo una oferta Que me habrá dejado la marca Y bueno, ya sabéis Que es eso Que esto es una colaboración Que a mí me parece muy bien Para nuestro Donde vivimos nosotros Pues a los adolescentes Les va a ir súper bien Para Roy Y para Sara Si también lo quiere coger Para cuando quieran ir A los sitios Pues va a ser más Accesible para ellos Venga, a ver Sina viene Voy como pudo Para enseñaros Qué pa de maravilla Vuelvo de chaclar Disculpadme Porque lo quería probar Y vamos Que están probándolo los niños Pero para no grabar la calle Os digo que va súper súper bien Coge los 18 kilómetros por hora ¿Verdad? 18 kilómetros por hora 18 kilómetros por hora Y es una buena velocidad Es una buena Y tiene el modo caminar Modo medio Y modo rápido Tiene freno de mano Que es las toquecitos Va frenando Y si no frenan seco Y también tiene el freno de pie Y la luz delantera Luz trasera Está súper completo La verdad Muy muy recomendable Buenas a todos Bienvenidos a un nuevo vídeo No me puedes ir para atrás De la que te cumpla Que tengo aquí Hoy no estoy opé Porque estoy malito Cristian hace una petición especial de likes Por todo su virus Que está aquí igualmente No coge la baja No he pillado la baja Sigue aquí Pero tiene un virus del copón Del copón Ahora miradme la voz He pasado una noche He pasado una noche Fucking Así Es fucking mierda Es fucking mierda Bueno familia Pues vamos a A enseñar la compra de Mercadona Hoy hemos gastado muy poco No hemos llegado a los 200 euros Ojalá fuera poco Hoy sí que se ha notado Hoy sí que se ha notado el ahorro Huevos Uno solo Una de huevos Pues ya tenemos ahí Que eso rayado Que hay cuatro En total Es que había una entera Claro Claro Como no has hecho crepes Ni has hecho pastel Ni nada Han quedado huevos Perdona pero sí que hice pastel ¿De qué? Algo hice Sí De mi cumpleaños Hace ya 15 días 15 días ¿Por qué te hagas la listilla? ¿Qué? Mira 28 10 días Un montón Son dos compras Si lo mides en compras Son dos compras Pues que no me has dado opción Si no hemos parado El video se me ha pasado No hemos parado Venga Lo que quieren saber Es lo que hemos comprado Claro Nos he hecho bizcocho ¿No? Tres Nuevo cuatro Además tu bizcocho soy yo Sí pues a ver cuando me lo como Remolacha Acordadme Que luego haré el biz rosa Que luego me asusto Qué rica Creo que la voy a dejar Luego hostia que algo me pasa Porque me sale el biz Hay una vez me emparado Yo os lo juro Que susto me di Bacon para pizza Menos mal que esta vez Me he fijado que se ha fijado O sea yo me he fijado que se ha fijado En que el pescado era pequeño Porque No lo sabía Os lo juro El otro día me dice Cristian Sandra has copido los filetes grandes Vigilad Que luego nos queda a venir En la freidora Tardar más en hacerse Porque son más grandes A nosotros no lo más Y te has copido los filetes grandes Y yo claro la bolsa grande No nos vale a nosotros Y dice Cristian A ella es todo grande Bolsa grande y filetes grandes Has cogido Ah yo no sabía que había diferentes Pues lo he estado cogiendo bien a otra Hoy vamos a hacer esto Sí esto es un timo eh Esto es un timo Esto no es que no lo hemos gastado De la otra vez Surimi de romana Surimi de romana O sea aritos De surimi a la romana Lo vamos a comer hoy Voy a poner la freidora Eso es de la otra vez De Airee Nova ¿Cómo te voy a poner? Cheta Dos Esto es napolitana Esto sí que lo hice eh Napolitana Miñato Eso sí Para mi madre Porque estaba mi madre Seguro que si no está en mi madre No te la hago a ti Hombre me tengo que ganar la cuerna ¿No? Con todos los niños que le ha Todos los nietos que le has dado Ya te la ha ganado Espinacas Para hacer tortillita Que rica la hizo Cristian No 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 Si veis todas las semanas Hay espinacas Porque cada una vez a la semana Me hace hacer Y ayer me volvió a volver a repetir Con merengena Merenjena y cebolla Entre los dos la hicimos Sí porque yo ayer no estaba yo Que se encontraba mal Y yo solo corto la cebolla Y también le hice una vuelta a la tortilla Y hice la tortilla Lo otro lo hice yo Otras dos de queso rallado La tuve de pinche La primera vez que yo soy el jefe Enseña las cosas Que solo estás guardando Yogures Que están tan malos Se lia a hablar y a hablar Y no hace nada Estás muy Cristian No Lo has desordenado todo Es que no caben aquí Y esto que mira Mira Me tiene toda la nevera Llena de bandejitas ¿Eh? Llena de bandejitas En la nevera Saca restos Saca restos Mira las hamburguesas Que hace Cristian Vale Mirad eh Flipad Bueno esto porque Yo compro un kilo y pico de carne Y me sobra Y entonces Lo que hago es Congelar Si veis Mirad Mirad Están descongelándose Madre mía Ternera y cerdo Hechas a mano Aparte Llevan curry y cúrcuma Eso ya lo sabéis Que es la especialidad De Villatuti Si no lleva Si la carne no lleva Cúrcuma y curry No es carne Y luego le eché quesito Quesito del caserío Otra vez Con las marcas Son ¿Cómo se llama? Quesito de este ¿De este cuál es? De este que mira Lo han matado ¿Cómo se llama? El mercadón Ha cenado Pero quesitos En porciones Ah sí El otro día Mirando en el ticket Digo Digo porciones ¿Qué será esto? Porque nada más que ponía porciones Los quesitos Porciones Los quesitos Me volvía loca Porque no son cacerío Que por cierto Y aquarius Hombre por favor Os digo una cosa Son Bebida Energética Bebida Isotónica Pan De molde Ya iba a decir Os digo una cosa Una sola La matada La matada Que me he pegado yo Poniendo precios Y yo no veo color Eso Yo lo siento Pero no veo color Así que Una de dos Os seguimos con las compras Así O me decís Qué temática queréis Ha vibrado algo O me decís Qué temática queréis ¿Qué queréis? ¿Queréis que hagamos otra cosa? A la carta Es un canal A la carta Este canal es a la carta Levadura Ajo Y dos de jengibre Porque ahora Ahora en esta época De Yo me voy a Me lo voy a hacer ahora Sí Me voy a dejar una pastela Ahora Porque Nos ha durado Dos días El jengibre último que hice Dos días me ha durado Sí Porque Ah a tope Me tomé dos Quesos Cuidado Cuando toméis mucho jengibre Que os hay de maneta Te vas con las patas de abajo El ajo Cuidado lo enseña Barras de packs Hemos comprado dos packs De estos De pan de aceite Pepinos Judía Redonda Redonda No El año pasado El año pasado No compramos La vez pasada No compramos Muy mal Pan de molde 250 pavos de compra Y no compraste judía verde Váyatela Muy fuerte Eso sí que me da rabia Bueno Muy mal Esto es un tip Indispensable En todas las casas ¿Por qué? Pues porque así No mancháis las cosas En la freidora de aire Ponéis papel vegetal En el horno Ponéis papel vegetal Si hacéis pizza Papel vegetal Y no se mancha la bandeja Bueno otra vez que nos quedamos sin Hizo No sé cuántas pizzas Con un solo papel vegetal Mira nos volvíamos locos Y se apañó muy bien A ver Se apañase muy bien Sí, sí Pero hay que tener papel vegetal Doble rollo Es un tip para no ensuciar las bandejas Que da mucha rabia luego cuando se quedan las cosas No, la verdad es que sí, eh El floral Floral Y después de esto suscribíos Y dadle a los likes Por favor por favor por favor por que es que un canal que os enseñe cosas tan buenas y tan bonitas como el amor, el respeto Coca-Cola Os estaba diciendo que se me ha cortado Porque os tenéis que suscribir, darle a like y sobre todo compartir Porque donde mejor un canal que os enseñe a ahorrar, a enseñaros tips para no ensuciar Que esas cosas no pasan en otro canal Y para ahorrar, para reutilizar Para ahorrar, reutilizar bolsas Madre mía, hábitos europeos ¿Cómo sabemos que llega el veranito sin decirlo? Cuscús, sobre todo Así el cuscús Que a mí no me hace mucha gracia, pero a los niños sí Con verduras y eso también está muy bueno Pues eso, mejillones Para hacer ensaladitas con frutos secos Mejillones, ensaladitas O sea, la lechuga Lo que está muy bueno es que hacen los marroquís Cuando se hace cuscús Puedes hacer las alitas esas De carne Y te comes el cuscús y carne Y cuscús y... Eso está Como si comerás pan Calamares a la romana Y a tus Manzanas, zevelinas Por favor, señores del mercador A no cenillar Señor Roach Portifugi Oma portifugi Que esta no nos agrada, cuidad Melo Trapo Que aquí En esta casa estamos muy limpios Y nos gusta Cuando el trapo ya empieza a ir a soltar un poco de hilo Lo tiramos No, porque sabes que pasa que se agujerea y todo Y... Y bueno, y es que hemos tenido obras Y nos hemos leado aquí a limpiar Y 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 le ha dicho a ella Y le ha dicho a ella Claro, y como somos muchos Pues un trapo para cada uno Un trapo para cada uno Tú sabes lo que es coger un trapo cada una ahí misma Eh, nos destilamos la casa en un momento Vosotros, los que hagáis Hacemos equipo Lo que hagáis Los que hagáis hecho obras Sabéis como queda una casa después de una hora Tapes lo que tapes Da igual lo que tapes Da igual lo que tapes Queda mal Pues en media hora Tres cuartos Como mucho En nada Y toda la casa impoluta Toda la casa impoluta Con Roy, Sara y yo y Sandra A muerte ahí A tope Y la niña dando por saco Con la bici Y allá Y nosotros Pim, pa, pim Ya va Bolsas Oye, ¿tú sabes que había uno aquí de estas? No, no lo sabía Bueno, por si acaso Mejor que sobre que no falte Y yo vine a comprar una cosa Que ahora es cuando la vea Sandra Y me encanta Bueno Te lo prometo Cuando haces eso Malo Ya lo verás Es una cosa Copes de morona ¿Sabes? Miel o menos Miel Y basura ¿Aún no ha salido? No Karin, pero ¿cómo puede ser que hayas cogido algo? Que cuando estaba por teléfono Has aprovechado, ¿no? Estaba hablando por teléfono Y yo pensando Voy a aprovechar el momento Para coger todos los caprichos No, he cogido una cosa Que incluso Tres barras de pan más ¡Ah, mira! ¡Ella! Mira lo que venía Mira lo que venía Sí, claro Mira lo que venía En la barra de pan ¡Ah, ah, ah! Sí, sí, claro En la barra de pan ¡Venía de regalo! ¡De regalo! ¡Uf! Sí, de regalo ¡El chocolate blanco! Mira el ticket A ver si venía de regalo Bueno, ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que ver? Sí, quiero que le salga a ella ¿Pero dónde estaba la bolsa Que tenías en la mano? Eh, ya la acabamos ¿Ah? Ahora me voy a ir aquí a buscar ¡Cacahuetes! Bueno, tampoco es una cosa Está muy cara, es una cosa Ahora está Eh, nueces Y plátanos ¿Me has cogido un pintalabios? Sí, me voy a callar Pintalabios Eh, todo en uno Lavavajillas ¡Qué madre mía! ¡Madre mía! Ayer Roy Que no teníamos pastillas Madre mía, la querido Puso el fregaplatos Como él pudo Buenamente pudo Me voy a la cama Y desde la cama oigo Un ruido muy raro Y digo yo Qué raro Qué ruido más raro Está haciendo el fregaplatos Ya os podéis imaginar ¿No? La fiesta, la espuma A las 12 de la noche Madre mía Yo vengo a sacar espuma Así con la mano Porque es que había Danta espuma Encima que yo estaba despierto Que me estaba preparando Un limón Con miel Con miel Pues estaba fatal Me hervi agua con limón y miel Y me lo tomé así como pude Porque estaría la garganta Que te encarne vivo Pues venga a sacar A ella ahí Sacando ahí espuma Y digo madre mía Pero cuánto jamón Ha puesto este niño O sea que de echar A veces lo hacemos Pero Roy no sabrá la medida Y echó Más pa' ir De dar cuenta Claro, hay que echarle Un par de gotas Un par de gotas Pero lo salvé Sí Lo salvé Porque hacía un ruido Que preocupante Berenjena Pues ahora ya El dinero que nos hubiera Ahorrado Del fregaplato No lo gastamos en otra cosa ¿Eh? Que aquí con la tontería De Pues me voy a comprar Los pizalabios Eh Las fresas Sí Que están bien de precio ¿Están bien de precio? No está mal Bueno, no está mal Casi un kilo Y Madre mía Casi un kilo 2,61 Como huele a fresa 80 gramos Y Hay de hecho 100 gramos Bolsa de basura negra Cuidadito Señorita Y Una de harina de trigo Para la pizza Eso es Qué rico Madre mía Es que nada más que Quiero que sea viernes Para comerme la pizza La pizza Vamos Como no tiene fiesta El sábado Pues Hacía falta Eh Mira, mira, mira Eso Eso Cuando lo edites Lo tienes que poner Hacía volta Se lo merece Se lo merece Hacía volta Se merece la bolsa de basura grande Claro Porque quiere que limpia el jardín Y además No porque no hay basura Ahora no podré decirlo Creo que me he hecho el lío yo mismo Parece que al final Ha salido ganando ella ¿Y sabéis por qué? Porque el otro día ordenó el parking Estoy muy orgullosa de Y muy agradecida Así que se merece la bolsa de basura Para seguir tirando cosas Toma Así puede tirar más cosas Muy bien Tiro células Cojo Cristian se merece unas bolsas de basura grandes Maíz Y perejil Y judía plana Todo lo que no compró Era la semana pasada Ay, pero con lengua, ¿no? Hombre Que es un beso sin lengua Que estás malo y me vas a contagiar Hace un besito sin lengua Yo no lo juro Karen que te conozco Madre mía A veces la censura a Cristian A veces me decís Sandra, no censures a Cristian Deja lo que sea como es No Porque me cierra en el canal Me lo cierra No, estaba haciendo un canal Que no tiene que ser como No, porque no enseñamos ni tetas ni culo ni nada No tenemos ni OnlyFans ni nada de eso Pero eh, no lo penséis, eh ¡Oh! Ojalá, eh Es suerte, calma Por quitarme de los vídeos Cuando hago digo ¡Oh! Me voy a tener que quitar estos pendientes Me engancho por todos lados Que me voy a hacer las ufras así Si es que llevas un montón No sé Se te va a quedar así igualmente Es que me gustaba Pero es que es muy sacerado, ¿no? Está haciendo una dilatación ¿Qué malo? Porque con esto que lleva al final Me lo voy a cambiar al final Me lo he enganchado ya como cuatro veces Plátano, me voy a estallar yo primero, eh No te cueres, nen Que tú no estás en el cole, nen Tú no eres del cole, nen Ay, se le hicieron una cola al otro día Pobrecita Estábamos en el parque Y había un colegio Y claro, pues ella se juntó ahí Con todos los niños Solo lo dijo una niña, eh El resto es hijita amiga, eh Claro Y había una niña Pero una venenosa Y estaba Sandra Estaba, estaba Cora haciendo cola Y va una niña y se cuela Será futura tóxica Y yo le digo, yo le digo Oye, digo, no te cueles Sé que no te puedes colar Y me dice Es que ya no es del cole Porque le habían dicho que claro Los que, claro Y se ve que hicieron una reunión antes Los niños Y decían que no se podían colar Y tal, igual Y claro, a ella le valía Pero para los del cole No para los que no iban del cole Uy, uy, uy Se lo va a montar A ver Había una niña que me ha colado Y entonces he dicho Si tú no vas a la escuela No puedes ir a la delantal Y además que era un cole Que tú no irás a ese cole O sea, igualmente Aunque hubiera tenido Por ejemplo una visita de médico Ella no iba a ir a ese cole Igualmente Bueno, estábamos bastante lejos de casa Y el parque El parque es de todos Porque no era del cole Es lo que yo le dije Es un parque de todos Me quedo mirando así Y que dice Este tonto Voy a tenerlo de la gana Porque se siguió para adelante Pero luego la Coral la adelantó Y se coló ella en el ¿Cómo se llama? Menos mal que tenemos En el columpio No, en el tubo La Coral es bastante espabilada No la van a tomar el pelo No, no le... En eso En eso va a por delante Ella se queda así Como diciendo Sí No la van a ver Sube, sube 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 que empezó a correr La adelantó Y se tiró primero Por el chico Y eso va a adelantar Toma Es la quinta Es lo que tiene Algo bueno Lechuga y tebel Aprovechas de los hermanos Y saben muchas cosas Se nota que viene el veranito Porque mira Lechuga y tebel Cogollos Y Espera Bueno, ya si acaso He enseñado yo algo Que te esperes Que esto es el combo De la lechuga Porque hoy hemos comprado Bueno, nos ha faltado La romana A mí A mí me antoja la y tebel No sé por qué Me antoja un montón La y tebel Cari Uy, a ver si Nos quedamos embarazados Ahora sería la época Perfecta Sí Venga, que ya enseña los cogos Lo están liando Bueno, enseñé yo algo La Coca-Cola Eso, lo marranao Yo aquí enseñando cosas naturales Y ella solo enseña Lo voy de cine hoy Voy de cine Pues vamos a poner agua bendecida Para el cine Ya verás Agua bendecida Vamos a bendecir la Coca-Cola Por la gracia de nuestro señor No vea nuestro señor Como sabía con el vino Pan y vino No vea Martelino Tiene otra rima Ah vale Pan y vino Calla, calla Los kiwis Y más tisú Para los mocos Otra elevadora Esta la guardo en el congelador Pero hay una en la nevera Sí Dale de cámara Ay, Cari No hagas esto Que vale 5 con 10 5 con 10 No hagas eso Mira 5 con 10 5 con 10 Si rompes una rechola Te vas enterar Yepa, nena Que yo soy barman Yo soy un tío muy polifacético Te plancho un huevo frito Y te frío una corbata Y te compro un montón De bolsas de basura Ya, pa ¿Eh? ¿Otra? O sea, ya hay 3 aquí Siempre ya Toma Que yo pensaba que no había Es que no me las puedo esconder detrás Porque yo digo no hay Hoy cojo no ¿Sabes por qué se esconden detrás? Porque siempre te pasa lo mismo Porque no cada vez Veo que esta hombre que no parte Y no soy yo mejor que no puedo Pues vas a tirar muchas cosas Para rellenar El aceite lo habéis visto Pues ya lo vuelvo a enseñar A ver Una encuesta A ver si sois como yo O sois como Cristian Yo soy una persona Que me gusta tener Justo lo que necesito en casa O sea No tener de más No guardar cosas Y Cristian Siempre dice Quien guarda siempre tiene Pero Lo tiene todo tan desordenado Que luego No tiene nada Porque no se acuerda ni de lo que tiene Por dos cosas que he encontrado Venga Que otro día lo contaste Dos cosas Dos cosas que he encontrado Dos Mira De todo Dos Estaba Guau Madre mía Ahí esto lo tenía Guau Ay muy bien Mira Ahora Mira mi punto de vista Bueno venga De que tiempo sois Cuantas veces He podido hacer cosas Sin tener que ir a comprar Porque he tenido para hacer cosas Mira Y cuentas con un gran espacio Gracias a mí Fire Claro Porque ella lo tira todo Y yo lo guardo todo Y miel Bueno A ver No malentendamos Que luego vienen A decirme No tire Tienes que donar Dono Dono Mira el otro día A mi suegra le di un montón de ropa Y aparte nosotros Y bien contenta que está Y a los amigos también Nosotros tenemos aquí En donde vivimos nosotros Quien deja cosas Que valen Se dice Aparte Yo dono Sin saber a quien dono Porque a mí me da igual De hacer o al perico De los palotes Yo lo que hago Es que lo dejo en la basura Visible Y quien lo coge Se lo lleva Sí Pero yo por ejemplo Que tengo mucha ropa Porque tengo la gran suerte De trabajar con Shane Pues voy renovando armar Y a veces me quedo Con demasiada ropa Que ni me cabe Entonces pues Amigas O conocidos Que necesiten O familia Pues se lo damos Encantada de la vida Y yo también He aprovechado ropa Muchas veces Y genial Y muy contenta Que me he puesto Agua No Sodrín Ya estamos Ya estamos Con los tenis De verdad Tomate frito ¿Eh? ¿Por qué no le llamáis a esto Solís? ¿Eh? ¿Eh? Decís tomate frito ¿Eh? Qué bueno Y crema de cacahuete Mi amado La crema de cacahuete La voy a dejar de comprar Porque esta cara No me la pone a mí Ya me voy a poner yo celoso A ver la crema de cacahuete Celoso Ea Y ya está ¿Y la leche Me lo has enseñado? No ¿Y la lejía? No Lejía Lejía densa Para ropa Que ya se nos había acabado ¿Y dos de leche? Y dos Y dos Y dos de leche ¿Y qué hay que decir ahorita Antes de despedirnos? Que tengamos mucho billete Escribiros y like Y escribiros y Y like Y os leemos en comentarios En comentarios Y algo muy importante Tienen que compartir Tienen que compartir Con tus colegas Tus amigos Tus cuñados Tus tíos Con toda tu familia Con todo el mundo Compartid Porque Se lo están perdiendo Y muchos besos de miel Esto sobre todo Nos falta el obesito Jajajaja ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.